Estoy sola, es de noche. Ahí estás, en un espacio abierto o cerrado? Abierto. Bien. ¿Qué más hay ahí que te parezca interesante? Un árbol. Hay un árbol, ¿es grande? Ajá. Bien. ¿Y la noche tiene estrellas? No. ¿Hace viento? No. ¿Está fresco? No. ¿Está caluroso? ¿Cómo sientes que esté ahí? Está temblado. Bien. Bien. ¿Y ahí tú estás tranquila o hay alguna emoción que te perturbe? Me siento triste. Bien. Revisa cuál es el motivo de esa tristeza. Encuéntralo. ¿Por qué estoy sola? Bien. ¿Y ahí eres chica o grande? Me refiero a si eres niña o joven. ¿O adulta? Joven. ¿Soy joven? ¿Cómo de cuántos años? Veinte. Tengo veinte años. ¿Y por qué estás sola ahí? No lo sé. Esa información poco a poco llega a ti. Solo siéntela. Y dime, ¿en tus pies llevas algo o estás descalza? Estoy descalza. Bien. ¿Y qué llevas en tu cuerpo? Una bata blanca. Llevo una bata blanca. ¿Y tu cabello cómo es ahí? Largo. ¿Y de qué color? Negro. Ajá. Te dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? Lo primero que llegues. María. ¿Cómo? María. Muy bien. María, ¿tu salud es buena? No. ¿Estás enferma? ¿Qué tienes ahí? Cuéntame. Tengo mucha hambre. Tengo mucha hambre. ¿No tienes que comer? ¿No tienes familia? No tengo a nadie. ¿Y dónde vives? Ahí. En el árbol. En el árbol. ¿Qué ha pasado con tu familia, María? No lo sé. Revisa. Busca a través del tiempo. Murieron. Murieron. ¿Y cómo fue que murieron? En un accidente. ¿Y ese accidente cómo fue? Chocaron. Ajá. ¿Y quiénes fueron los que murieron ahí? Mis papás. ¿No tenías hermanos? ¿No tenías hermanos? Bien. María, ¿por qué no pediste ayuda a alguna vecina? ¿Algún familiar? ¿Por qué te fuiste al árbol? Nadie me quiso apoyar. Ajá. Y aparte de tener hambre, ¿qué más sientes? ¿Qué emociones hay ahí? Revisa. Estoy triste y enojada. Estoy triste y enojada. Ajá. ¿Y dónde duermes? En el suelo. Adalí, congela esa imagen. Congela esa imagen y hazte hacia atrás un poco. Y ves esa imagen de lejos. Congélala. Y dime. ¿Esas emociones son las que sientes en la vida actual? Sí. ¿Ahora te das cuenta de dónde vienen? Sí. Bien. Adalí, ya las puedes dejar ir. Esas emociones son de María. No te corresponden a ti. Ahora que lo reconoces, tu espíritu hace la diferencia. Ahora, descongela esa imagen y regresa ahí. Uno. Descongélala. Intégrate nuevamente. Dos. Tres. Y dime, ¿qué año llega a tu mente? María, ¿qué año es ahí? ¿Qué año? 1976. Bien. Ahora adelántate un poco en esa vida. Y dime. ¿Qué más sucede ahí? Mis papás están peleando. ¿Estás en la vida de María? Sí. Ok, mis papás están peleando. Mi papá se fue. Mis papás están peleando. Mi papá se fue. Sí, ajá. ¿Los abandonó? No. ¿A dónde se fue? No lo sé. ¿Y cómo cuantos años tienes ahí? Cinco. Mira los ojos de ese papá. Y dime si están presentes en la vida actual. No. ¿De Adalí? No. Ahora mira los ojos de esa mamá y lo mismo. Sí. ¿Y quién es? Mi abuelo. ¿Quién? Mi abuelo. Mi abuela. Bien. Ahora María. ¿Hay algo más de ahí que me quieras contar? Bien. Mi papá no regresa. Mi papá no regresa. Ajá. Mi mamá está preocupada. Ajá. ¿No regresa a trabajar? ¿O a dónde fue? No regresa a trabajar. Bien. ¿Cómo cuántos años tienes ahí María? ¿Tienes? Bien. Tengo diez años. Ajá. Dime cuál es tu nacionalidad. Mexicana. Bien. ¿Ya no regresa a tu papá o sí regresó? Sí regresó. Ajá. Ajá. María, ¿tus padres te aman? ¿O no? Solo mi papá. Ajá. Mamá, ¿tus padres te aman? No. ¿Qué hace? Me pega. Me pega. ¿Y por qué te pega? ¿Qué te dice? Que por mi culpa mi papá la trata mal. Ajá. Voy a contar del 1 al 3 y permites que esa mamá se comunique a través de tu mente y de tu boca. Yo quiero hablar con ella. Todo eso se puede hacer y es posible, porque todos somos canales de comunicación. Voy a contar del 1 al 3, María. Y permites que mamá se comunique a través de Adalí. 1, 2, 3, cambia. ¿Y usted qué opina respecto a lo que acaba de decir María? ¿Es cierto eso? ¿Qué? ¿Y cómo es posible que por su culpa? ¿Cómo va a ser la culpa de una niña tan chiquita? Ella no es mi hija. ¿Entonces de quién es hija? No, no sé. ¿Solamente es hija de él? Sí. Ajá. ¿Y por eso la tratas así? Sí. Sí. Ajá. María, adelántate un poco en esa vida. Adelántate un poco. Y busca otro momento importante en esa vida. Ajá. ¿Y cuéntame? Vimos en la carretera. Ajá. Y mis papás van discutiendo. ¿Y qué discuten? Que mi papá sale con alguien más. Ajá. 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 Dice mi mamá que ella no me quiere. Ajá. ¿Y tú cuántos años tienes ahí? Trece ¿Y qué sucede? ¿Chocan? Chocamos Y mi mamá está gritando ¿Se lastima? Mi papá ya murió María, ¿tú estás presenciando todo eso? No Explícame más para entender Estoy escuchando a mi mamá que grita Y mi papá no habla Pero yo no puedo ver nada ¿Por qué no puedes ver nada? No lo sé, algo cubrió mis ojos ¿Revisa qué es? Flota sobre esa imagen Sobre esa escena Puedes flotar, eres espíritu Desde ahí arriba puedes ver exactamente Qué está sucediendo con María Y dime, ¿qué pasa ahí? Estoy prensada ¿Mueres ahí, María? No ¿Qué pasa con mamá? Dejo de gritar Y ahora que estás observando desde arriba Dime ¿Qué pasó con ella? Murió ¿Y tú sigues prensada? No ¿Cómo te ha zafado de ahí? Unos campesinos me ayudaron Hay algo más de ahí que me quieres decir Solo me dejaron ahí Te ayudaron a salir Pero no te auxiliaron más No Mira los ojos de esos campesinos Dicen que los ojos son las ventanas del alma Y dime si están presentes en la vida de Adelie Sí ¿Quién es? Ricardo ¿Quién más? Luis 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 Congele esa imagen ahí Y vuelve a observar desde lejos Y dime Adelie ¿Ahora te das cuenta? ¿Por qué está la mala relación con Ricardo? Sí ¿De qué te das cuenta ahí? Dime Revisa bien Me está dejando que yo haga todo sola En aquella vida solamente te ayudó a que salieras pero nada más Y en esta parece que está haciendo lo mismo ¿Cierto? Sí Bien Ahora que te das cuenta que ese sentimiento le corresponde a María ya lo puedes dejar pasar Ese sentimiento es de María nada más No de Adelie Ahora descongela esa imagen y regresa ahí Uno dos tres Vuelve ahí Ahora sigo contando ¿Qué sucede? No encuentro mi casa No encuentro mi casa ¿Por qué? Estoy perdida y no sé dónde estoy María regresa cuando mamá está gritando muy despacio como si fueras en cámara lenta muy despacio regresa cuando estás prensada dime ¿Qué parte de tu cuerpo se lastima? mi cabeza ¿Qué tiene tu cabeza? Está aplastada Revisa muy lentamente Cuando esos campesinos te están moviendo ¿Qué pasa contigo? Muy despacio Revisa lento lento Ya no tengo miedo Moriste ahí María ¿Te das cuenta? Por eso estás en ese árbol ¿Por qué te perdiste? ¿Te das cuenta ahora? Sí Bien Por eso estás en ese árbol y por eso los campesinos no hicieron más por ti porque ya tu cuerpo había muerto Ahora voltea hacia arriba María Arriba está tu maestro Está tu guía ¿Ahora lo ves? Sí Dime ¿Te quieres ir a la luz? ¿Ya es momento? ¿Ya no necesitas seguir en ese árbol? Sí Mira Ahora dale tu mano Ve hacia la luz donde te corresponde estar y dime y dime ¿Estás ahí? No ¿Estás subiendo sola o te acompaña tu guía? Yo sola ¿Esa luz te lleva? ¿Cómo sabes que es para allá? Dime Para mi aprendizaje, veme platicando los detalles Mi papá está ahí ¿Dijiste mi papá está ahí? Ajá Eso es maravilloso, ¿cierto? Sí ¿Los dos se van acompañando? Él me está esperando ahí Maravilloso Muy bien Y conforme vas avanzando ¿Empiezan a cambiar las emociones o siguen igual? Empiezan a cambiar ¿Y ahora cómo cambian? Estoy feliz Mira qué bonito Y ya llegaste con él Sí ¿Lo abrazas? Sí Mira qué bonito Ahora sí estarán unidos juntos ¿Eres feliz? Sí Bien Ahora María continúen Su camino hacia la luz Cuando hayas llegado a la luz me dices Porque te quiero pedir un favor para Dalí Ya estamos ahí Bien María, si el universo lo permite Revisa esa vida toda completa Es muy fácil Porque puede pasar tan rápido como quieras Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? Solo fui a sufrir ¿Cuál fue el aprendizaje? Revisa bien Me hicieron fuerte Entonces fuiste a aprender a ser fuerte Sí Bien Maravilloso Desde esa dimensión de luz donde te encuentras María ¿Qué mensaje le quisieras dar a Dalí? Que es tu misma esencia Pero en esta vida Deje de preocuparse Que deje de preocuparse Ajá La vida es muy bonita Y muy corta Que deje de preocuparse La vida es muy bonita Y corta Ajá Tiene que ser fuerte Tiene que ser fuerte María María, quisieras pedir autorización a la luz Para retirar de a Dalí Lo que te corresponda Sí Sí Bien Ahora pide autorización Y me dices Que vas a retirar de ahí La preocupación Ajá La tristeza La preocupación La tristeza Ajá El rechazo Ajá Ajá Y el odio Y el odio Bien Adalí Entrega todo eso Que no te corresponde Entrega todo eso Que es de María Y entrega también Eso que sentías Por esa mamá Son experiencias De María No de Adalí Ahora tu espíritu Y tu alma Lo sabe Y lo reconoce Ahora diferencia Entre una y otra Bien Adalí Bien Adalí ya está bien, excelente ahora si a Dalí le puedes dar las gracias a María por lo que te acaba de mostrar y por lo que hizo por ti hoy y ahora conforme ella está retirando todas esas cosas tú puedes poner mucha bondad en tu corazón puedes armonizar tu espíritu ahora que ya te diste cuenta de donde venía el enojo, el rechazo el odio la tristeza todas esas cosas ya está si ahora Dalí si el universo lo permite retrocede en el tiempo y busca ¿por qué ves cosas paranormales? a donde tu espíritu te lleve ahí está bien voy a contar del 1 al 3 y vas a ese momento 1 porque ves mis espíritus fantasmas 2 2 3 ya estás ahí y cuéntame ¿dónde estás ahí? ¿qué está sucediendo? estoy en el panteón estoy en el panteón ¿estoy yo sola? estoy sola ¿es de día o de noche? de día es de día ajá 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 estoy enterrando algo estoy enterrando algo y que entierras una bolsa y que hay dentro de esa bolsa piedras ¿cómo? piedras ¿y esas piedras qué representan? gente gente ¿y tú ahí eres hombre o mujer? hombre soy hombre ¿y por qué estás enterrando esas piedras que representan personas? me lo pidió ¿y quién te lo pidió? ¿y quién te lo pidió? a la gente que ayuda muy bien ¿y cuál es tu nombre ahí? Juan Juan, ¿a qué te dedicas? hago hechizos hago hechizos y dime ¿qué año sientes que es ahí? ¿qué año sientes que es ahí? ¿qué año sientes que es ahí? lo primero que llegue 1900 Juan, adelántate en esa vida y busca momentos importantes y cuéntame solo tengo mamá mire los ojos de esa mamá y revisa si están presentes en la vida de Adalipo ¿cuántos años tienes? ¿cuántos años tienes? las piedras ¿cuántos años tenías ahí? ocho ¿por qué tan joven haces hechicería? la abuela me la enseñó revisa porque tu mente te ha llevado a los cuatro años ¿qué más te quiere mostrar ahí? solo ayuda a la abuela a hacer eso ¿cómo? solo ayuda a la abuela a hacer eso mira mira los ojos de esa abuela y dime ¿están presentes en la vida de Adalipo? no mira ¿y a la abuela cómo le llaman? Nina ¿y la abuela Nina es bruja? sí así le dice la gente sí Juan, adelántate en esa vida y busquemos otros momentos importantes y dime ¿qué está sucediendo? mi abuela está matando a mi mamá ¿y cómo la está matando? le cortó el cuello Juan, mira los ojos de esa mamá y dime si están presentes en la vida de Adalipo no y dime ¿cómo es que la abuela está matando a la mamá? ¿por qué lo hace? discutieron ¿cuál es el motivo? revisa dijo que lo haría con todos ¿cómo? dijo que qué que lo haría con todos ¿también contigo? sí ¿por qué está haciendo eso? se lo pidió ¿y quién se lo pidió? no lo sé ¿te mata también a ti Juan? sí ¿y cómo lo hace? me cortó la cabeza ¿igual que a mamá? sí ¿te desprendes con facilidad ese cuerpo? no ¿qué te detiene Juan? no me quiero ir ¿por qué? me quiero vengar ¿cuántos años tienes ahí? 8 revisa hacia dónde se va tu espíritu ya que ha dejado ese cuerpo lastimado ¿qué es? aquí sí ¿en dónde aquí? en la cabeza Juan, yo te voy a preguntar ¿eres Adalí o estás con Adalí? revisa bien estoy con Adalí Juanito, lamento mucho lo que pasó con la abuela lamento mucho lo que pasó con mamá lamento mucho la manera en que murió tu cuerpo dime, ¿qué le estás generando a Adalí? miedo ¿qué más le generas? odio ¿le generas algo más? dolor ¿en dónde? en todo el cuerpo Juanito, ¿le quieres pedir perdón por generarle todo eso? ¿la ha pasado bastante mal Adalí? sí bien, pídele perdón y trae a su pantalla mental cuando es que te pegaste a ella Adalí, ¿perdones a Juanito? sí ahora pídele que te traiga a tu pantalla mental en qué momento se pegó a tu cabeza cuando sepultamos a Hange Juanito, ya es hora de irte a la luz ¿ya quieres hacerlo? sí ¿quieres perdonar a la abuela? sí ahora recoge todas tus energías de este cuerpo yo te voy a ayudar desde aquí recoge todas tus energías de otros cuerpos también retíralos con mucho cuidado y vete en paz que la luz del universo te acompañe siempre hermano que la paz de Dios acompañe y guíe tu camino Adalí, para que le sea más fácil a Juanito irse envuélvele en una luz blanca esa luz lo va a llevar allá arriba donde debe estar y mándale muchas chispitas de amor de esa bondad que hace un momento pusiste en tu corazón mándale chispitas de bondad Juanito, vete en paz y cuando estés en la luz me dices porque te quiero pedir algo aquí estoy ¿ya estás en la luz? sí ¿te encontraste a alguien más ahí? no muéstrale a Adalí quién era esa mujer que salió corriendo del baño la abuela ¿tu abuela Juanito? sí ¿hoy la quieres perdonar? ahora que te encuentras en esa dimensión de luz donde todo está bien donde todo es amor sí bien Juanito perdona a la abuela y muéstrale cuál es el camino enséñale dónde está la luz y que ella vaya donde deba ir que su maestro sus guías se encarguen y veme sucediendo veme platicando qué sucede ¿cómo es mi mamá? ¿está tranquila? sí y tú también estás feliz ¿cierto? sí ahora si la quieres abrazar dile todo lo que la amas pregúntale si ella perdonó también a la abuela sí claro que la perdonó si no no estaría en la luz siente todo ese cariño y ese abrazo de tu mamita ¿estás feliz Juanito? sí yo también estoy feliz por ti y a Dalí seguramente que también y dime muéstrale a Dalí quién es el niño que ella vio soy yo bien entonces ahora sí ya puedes ir en paz ¿cierto? Juanito me despido de ti que la paz del universo te acompañe ahora Dalí despídete de Juanito despídete de la abuela de la abuela de Juanito y ese espacio que ocupaba Juan en tu cabeza llénalo con cosas bonitas puedes poner florecitas unos pajaritos puedes poner un paisaje lindo puedes poner mucha bondad en tu corazón equilibrio armonía bienestar ¿qué estás poniendo? cuéntame amor eso sí pon mucho amor también puedes poner una cometa un arcoíris sentimientos bonitos y nobles ahora que te has dado cuenta que Juanito te generaba odio dolor en tu cuerpo miedo ahora ya puedes estar tranquila porque todo eso desde hoy se fue ya está ya está y si también hay que estar en tu cuerpo que te hará y si que te hará ¿Hay algo más que me quieras decir antes de regresar? No. Bien. Entonces Adelie prepárate porque vamos a regresar. En perfecta armonía, equilibrio y amor. Lleva la atención a tu cabeza. Llena de luz. Y cubre. Siente cómo se armoniza todo tu cuerpo, tus diferentes cuerpos. Llena de luz. Cubre y armoniza. En tu garganta. Llena de luz. Cubre y armoniza. También tenemos otro chakra en el pecho. Llena de luz y armoniza. Llena de luz y armoniza. A la altura de los genitales también. Ahí tenemos otro chakra llena de luz y armoniza. Siéntete tranquila, feliz, rejuvenecida. Como fresca. Como fresca. Como feliz. Sabiendo que hoy inicia una nueva etapa en tu vida. donde solo estás en la experiencia de Adelie, nada más. Sin interrupciones, sin interferencias. Uno. Estamos regresando. Te sientes ligerita, ligerita, bien feliz, tranquila. Sabiendo que hoy inicia una nueva etapa de amor, de tranquilidad, de compasión, de paz. Pero sobre todo de alegría. Dos. Seguimos regresando. Tres. Te sientes cada vez más alerta. Dueña de tu mente y de tu cuerpo. Ahora te haces consciente del espacio, de los ruidos. Del lugar en donde estamos. Seguimos regresando. Cuatro. Estamos regresando. Y te sientes muy tranquila, feliz. Cualquier incomodidad en tu cuerpo se va, desaparece. Cinco. Desperta. ¿Y cómo está usted? Bien. Bien. Bien sentada. Bien dormida, bien despierta. Bien emocionada. ¿Emocionada? ¿Sí? Sí. ¿Por qué, Adelie? Porque veo que no hay luz y yo veía mucha luz. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y no había tanta luz? No, yo sentía como si tuviera un foco aquí. Interesante, ¿no? Sí. ¿Qué aprendiste hoy? Pues aprendí que... No es bueno tener odio. No me sirve de nada. Pues lo grande que es el universo y todo lo que nos puede enseñar. Y todo lo que nosotros no sabemos de nosotros mismos, todo lo que hay dentro de nosotros. ¿Verdad que sí? Sí. No sabemos. Ahora te das cuenta entonces, ¿quién era Juanito? Sí. Ahora ya entiendes qué fue lo que sucedió. Sí. Ahora ya sabes por qué lo viste. Sí. Cuando están en la oscuridad pensando en vengarse, su vibración es baja. Y por eso da miedo. Ajá. Las presencias, las energías se sienten. Y por eso nos asusta, nos da miedo porque sentimos la energía densa. Ajá. ¿Me explico? Pero ahora ya hiciste algo bonito por él. Sí. ¿Verdad que sí? Eso es lo que podemos hacer por nuestros hermanos que luego andan perdidos. Ajá. Entonces ya estás lista para vivir sin rencores, para soltar todo lo que haga daño. Sí. ¿Ya lo soltaste desde hoy? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Segura? Sí. Bueno, ¿quieres decir la fecha de hoy, Nadalí? Sí. Es 23 de septiembre del 2016. ¿Dónde estamos? En San Luis, sí. El lugar de los chocolates deliciosos. Adalí, quisieras... Ay, sí, no vamos a ir por ellos. Mamá de Adalí, si Adalí está de acuerdo, podemos publicar su sesión para que otras personas aprendan. Sí. ¿Está de acuerdo, mamá de Adalí? Sí. Le pregunto a la mamá de Adalí porque usted es menor de edad. Pero si tú no quieres, no lo hacemos. No, sí quiero. Y usted también, mamá de Adalí, está de acuerdo. ¿Por qué crees que les puede servir a otras personas? Porque, bueno, yo no sabía que era todo lo que me causaba mi sufrimiento, mis dolores de cabeza, mi rencor. Porque yo tenía mucho rencor hacia todas las personas. Y ahora ya veo por qué y pues quisiera que ellos se animaran también. Muy buenísima doctora. Y es una muy bonita experiencia que pues nos puede ayudar mucho. ¿Verdad que sí? Sí. Ojalá que más personas como tú se dieran la oportunidad de seguir creciendo y evolucionando. Porque no todo mundo, a veces algunos sí quieren pero no quieren, sí se esfuerzan pero mejor ya no. Y nos falta constancia, pues. Pero esto es una buena oportunidad, ¿no? Vale mucho la pena. ¿Verdad que sí? Bien. Acuérdate de esta fecha, es importante porque desde hoy ya eres otra Adalí. Sí.